Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí en un capítulo más de nuestra serie StarCraft2 con la campaña de los protos. Vamos allá. Vamos a ver. Tantas pérdidas. Tanta destrucción. Pero hay un atisbo de esperanza. Destruiremos el recipiente de Amon y lo expulsaremos del Kala. Los templarios pondremos fin a esto. Por Ayur. Claro que siempre. Vamos allá. Amon del Kala. Pero seguirá siendo vulnerable hasta que esa forma esté completa. Debe confiar su defensa a la Gran Armada. Existe una forma de impedir que vengan a Ayur. Debemos desmantelar las estructuras de energía de la red de distorsión. Eso nos daría tiempo para destruir la forma híbrida de Amon. Muy astuta. Cuando solo pueda recibir en los templarios, activaremos la piedra y expulsaremos a Amon del Kala. Eso no lo contendrá demasiado. No. Pero sí lo suficiente para que nuestra gente corte su conexión con el Kala y vuelva a empujarlo al vacío. Ese optimismo resulta peligroso. También podríamos destruirlos a todos y no perder tanto tiempo. ¿Cómo te aceres a sugerir la destrucción de nuestro pueblo? No lo permitiré, Alarak. Nos enfrentamos a un tremendo horror. Pero debemos resistir. Preparaos. El combate final se acerca. Y lo afrontaremos con valentía. Claro que sí, hostia. Venga. Ya estamos en Ayur. Vamos a hablar con Tormund, hombre. Tu pueblo está perdido, Artanis. Sé que quieres salvarlos. Pero no será posible. Debemos centrarnos solo en destruir a Amon. Si destruimos el cuerpo de Amon y liberamos a mi pueblo del Kala, irá de vuelta al vacío. Es una victoria que podemos alcanzar. Es una locura y un riesgo innecesario. Deberíamos erradicar a los protos, quemar el mundo entero y todo lo que contiene. No, Alarak. Si podemos salvar a mi pueblo, lo haremos. No me desafíes con esto. Por supuesto, yo doy consejos sensatos. Si no quieres oírlos, no diré más. Mira, Kevin, ¿eh? Ayur. Es la primera vez que parte de mi pueblo lo ve. Nacieron en Shakuras y solo han oído historias de nuestro mundo de origen. Podrán ver mucho más de Ayur, ahora que la piedra está en nuestro poder. Zeratul dijo la verdad. Nos ha guiado a la esperanza. Sí, aunque no como sospechábamos al principio. Aún así, su devoción incansable nos ha dado una oportunidad. Siempre lo honraré por ello. Mira, al final le va a coger parecido a Zeratul. La matriz iónica fue activada por primera vez hace tres mil años. Es extraño. Un acontecimiento tan feliz. Y tan solo sé de él por lo que ha pasado a la historia. No siento el recuerdo. No sé describir la alegría que sintieron los brotos cuando el primer pulso cargó la matriz, sí. O la avalancha de pensamientos que recorrió el Kala y las mentes de los orgullosos Kala. Sin embargo, sabemos todo lo necesario acerca de esos tiempos, Rokana. Sí, pero debes entender que, al tener tan poca experiencia como para recordarlo, es posible que me informe tenga fallos, imperfecciones. Quizá así es como deberíamos contemplar nuestra historia. Sin certeza, verla solo desde el punto de vista de la era en que vivimos. Vaya. Bueno, vamos a ver Nuclosora. Tengo memorias muy tangibles de Ayur. Aún siento las cálidas brisas de Aldera y sus rayos de sol bañando mis poros. El consejo de Pretores también me llevó a Aldera cuando era joven. Allí entendí mi primera cuchilla así. Como Fénix. Fue el momento de más orgullo de su vida. Tenía un propósito. La seguridad de su existencia. Quiero ver ese lugar que tanto amó por primera vez. Esos recuerdos que guardas son de otro lugar. Ese mundo ya no existe. Entonces construiremos uno mejor en su lugar. Ahí, con dos cojones. Los datos no pueden ser correctos. O al menos espero que no lo sean. Ojo, ¿por qué, hijo? La piedra reacciona a las energías del vacío de la superficie de Ayur. Pero a este nivel, solo puede ser... Amón. ¿Cuándo estará lista la piedra? No lo sé. En el pasado solo se ha usado de esta forma una vez. La piedra muestra claros síntomas de haber sido alterada. Seguramente por ese tal Narut del informe del ingeniero Terran Swan. Se modificó para absorber las energías del vacío de dentro de Kerrigan y almacenarlas hasta poder redirigirlas para revivir a Amón. La base está ahí, pero su objetivo nunca fue almacenar toda la energía de un Sheldaga. Encontrarás la manera, Garax. Si algo he aprendido, es que no descansarás hasta obtener el resultado que buscas. Tengo fe en ello. Gracias, Jerarca. Pero no resultará fácil. El objetivo de la piedra era ser un recipiente, no una prisión. Bueno. Buena idea, hijo, Antónimo. Eje, 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 eje. No, repitamos. Vámonos al puente. Atanis. ¿Qué pasa, hijo? Ahí te queda. Vámonos, hombre, ya. ¡Vámonos, hombre, ya! ¿Se puede acceder a las estructuras con energía de la matriz? Sí. Desde tres puntos en Ayur. Debemos dividir nuestras fuerzas para destruirlos. Coordinaré tus esfuerzos. Y los de tu ejecutora desde la lanza de Adun. Podemos empezar en cuanto estés listo, Jerarca. Aquí va a haber híbridos a tope también. Bueno, vamos a ver cómo es la base de la misión. Bueno, aquí tenemos a todos los héroes. Desde el Tardarín hasta el Purificador. La matriz iónica es el corazón de Ayur. Está formada por una red de cristales que hay darín incrustados en la corteza del planeta. Solo se puede acceder a sus estructuras de energía desde tres puntos. Destruirlas desactivaría la red de distorsión. Le enviaré tres grupos. Debemos destruir la matriz antes de que Apon pueda llamar a la gran armada a Ayur. Borazón, Alarac, debéis entrar en la ciudadena del ejecutor para llegar a la primera estructura. Pero la ciudad ha sido infestada. No importa, borbaremos al tío de los tercios. No te diga a hacer lo mismo. No fue, ya vení el sobrado este. Claro que me necesitas. ¡Hostia! Bueno, 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 bueno. Así que estos son los tercios derrotados. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dios mío! ¡Qué breve de esto! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una locura. ¿Cómo perdiste esa altura ante estos animales? ¿Pegaron un brinco o los bordisquearon las naves? Los Zerf fueron una vez la mayor amenaza de mi pueblo. Solo un idiota los subestimaría. Entonces me inspiraré ante tu experiencia, como ellos. La situación a la cadena de extensión. ¡Oh, puedo atacar ese también! La situación a la cadena de extensión. ¡Hostia! Me viene muy bien. Y así sea. Me gustaría saber qué harías sin mí. Pronto lo sabrás. La puerta está cerrada desde el otro lado. Cruzaré por las sombras para ahorita. ¡Mmm! ¡Eos! ¡El enemigo nunca me verá! Vale. Sí, esto como lo de Zeratul, igual. ¡Uy! ¡Supervisores! ¡Pueden detectar mi presencia! ¡Será mejor evitarlos! ¡Mmm! ¡Neran, rubio! ¡Vale! ¡Luchamos con nuestros aliados! Vale, 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 vale. ¡Ya está bien! ¡Los Daelam son nuestro futuro! ¡Vamos a ver cómo lo hacemos! ¡Qué bien, qué bien! ¡Que hay que pase todo, ¿no? ¡Luchamos con nuestros aliados! ¡Ya has acabado! ¡Podemos seguir masacrando a Ferg y Dios! ¡Eso no! ¡Ya está! ¡La puerta está abierta! ¡Al fin! ¡Entonces continuemos! ¡Y así sea! ¡Mmm! ¡No se me podría cargar este! ¡Qué bien, joder! ¡Pues está muy bien! ¡Y así funciona la cadera de expansión! ¡Que así sea! ¿Le doy tres veces aquí? ¡Sólo porque así debe ser! ¡Vale! ¡Vale! ¡Entonces aquí tenemos un problemita! ¡No van a parar de venir! ¡Así que vamos a... ¡Uuuu! ¡Me ha destrozado! ¡Me ha destrozado! ¡Vale! ¡En fin! ¡Me estoy sin duda! ¡Si me ha destrozado! ¡Es un hombre! ¡Queda mucho por hacer! ¡Vale! ¡Vale! ¡Mis cuchuías intentan a dormir! ¡Así será! ¡Así! ¡Ya no queda nada, ¿no? ¡Perfecto! ¡Ya solamente van a venir por aquí! ¡Más y más feo! Aquí tenemos... ¡Eh, eh, eh! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Quieta, me escucho tú! ¡Claro que me necesitas! ¡Vamos a cargarnos aquí! ¡Qué pecha de gente ahí! ¡Quieto, quieto, quieto, para! ¡Bien, perfecto! ¡Vamos! ¡Mucho cuidado aquí! ¡Venga! ¡Oh! ¡Venga, tendré que infiltrarme entre los enemigos para despejarlo! ¡Es un... ¡Esos locales se mueren en grupo! ¡Si fuera tú, intentaría con todas mis fuerzas que no me detectaran! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mire! ¿Cómo coño hago aquí? A no ser que se empiece a mover... ¡Aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Luchamos con nuestros aliados! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Coño! ¡Venga, venga, venga! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Ante que se mueva! Ay, no puedo pasar Madre mía, eh Este tío es un tocapelota, eh Este lo puedo matar Bien Escucho tus sugerencias Así funciona la cadena de ascensión Solo porque así lo deseo Bueno, 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 bueno Este está ya sufriendo, ¿vale? Así funciona la cadena de ascensión Sí Venga Nos cargamos esto Bien Pará No me hagas perder el tiempo Así funciona la cadena de ascensión Muerto, hombre Uff Eh, ¿dónde está la otra? Eh, ya, ¿dónde vas tú? Venga, vamos Ya estamos aquí, eh La cámara interior está totalmente sellada Mi invisibilidad no nos servirá de nada Entonces probemos un enfoque más directo Póbreme mientras me preparo Seguro que los Terks perciben cómo crece mi poder ¿Necesitas consejo? Es un honor Escucho tus sugerencias Bien, vamos a poner aquí al Arak Sí Luchamos con nuestros aliados Es un honor Luchamos con nuestros aliados No, muere, muere, muere Cuando te va el frenel y sigue se me encanta Uh, uh, uh Se nos acumula Muy bonito Increíble No te ha bastado con hacer explotar la puerta Los Terks y la estructura de energía ya no nos molestará más Contacta con los demás Habla desde la victoria que os he traído Rojana Alara y yo hemos destruido la estructura de energía Dile al siguiente equipo que puede empezar Hemos, ¿no? Bueno, sí, en verdad, sí, más o menos Cadax, Fénix La pérdida de la primera estructura no ha pasado desapercibida Los híbridos se reúnen para defender la zona Bien, sufrirán todo el poder de mi ira Todo a su tiempo, amigo Fénix Los híbridos son un poderoso enemigo Y necesitaremos apoyo contra ellos He estudiado bastante la energía del vacío Debería poder reclamar unidades robóticas y estructuras de Amon Entonces reunamos nuestro ejército Y que los híbridos hagan ante él Claro que sí, hombre ¿Qué puedo resolver? Un inmortal No puedo liberar al piloto de las garras de Amon Pero debería poder controlarlo Vuestro deber Sí, la gloria es eterna Que guay Entonces este tipo Uuuh, este tiene muy poca vida, ¿eh? 100 de vida nomás Este hay que tener cuidado Esto que hace Invoca un cañón de fotón que dura 30 segundos Que ahora genera un campo de energía Y esto para recuperación Vale Incluso Colosso puedo pegar Uuuh No detecto unidades robóticas Este sería un buen momento Para invocar unos cañones de fotones Escucha Shanna La Sí, Jerarca Los sotapes de los que tenga En el En el Porjador de paz Madre mía Este tipo es una bestia Y si más todo es automático La energía está más adelante Pero la zona del templo es inmensa Centinelas Inmortales Colosos Conceptores Deberíamos tomar cuantos podamos Antes de seguir Puedo tomar el acceso Y la instalación robótica De esta zona Así podríamos aumentar nuestras tropas Con las unidades que queramos Buena idea Y la instalación robótica Buena idea Teo Sí, Jerarca ¿Qué es lo que apaga? Mi experiencia ¿Qué es lo que apaga? La matriz sí caerá. La matriz sí caerá. La determinación nos guía. La matriz sí caerá. ¿Será acá? La cura falla yuz. La determinación nos guía. La determinación nos guía. Un forjador de fase 100. Mi experiencia a tu servicio. La gloria es eterna. Amor no triunfará. Estoy de acuerdo. Debes colocar eso en un campo de energía. Estamos únicos. La matriz sí caerá. Creo que debía haberlo hecho con gente aquí. Pero no somos de planos. Al uno no es última. La matriz sí caerá. Los osados son los barrios del progreso. Siento curiosidad, forjador. ¿Podrías controlarme? Si Amon invadiese tu sistema. Sí. Creo que podría purificarlo. ¿Por qué no puedo? Eh, vale. Necesito... Este tío genera energía. Este tío está cerca. Ay, qué guay. Yo lo hago rapidísimo, eh. La unidad. Regreso para Servín. Joder, qué guay. Regreso para Servín. No veo el forjador de fase este. No, mira por aquí. La determinación nos guía. ¿Qué era eso? ¿Cómo corre? Los osados son los barrios del progreso. Vale, hay gente patrullando. Ahí. Los osados son los barrios del progreso. Estamos unidos. Encontraré la solución. Todos somos templarios. Ayú. Encontraré la solución. Sí, Jerakam. Los osados. Un forjador de fase siempre está preparado. Vale, perfecto. Encontraré la solución. Bien, bien, bien. Uf. A base de ir parasitando Tokiski y nos podemos hacer con... Quillo, quillo, quillo. Muerte, muerte. Vuelve a estar. Se puede pillar un buen ejército así, eh. Estamos unidos. Con la tontería. Detecto una bahía robótica de apoyo cerca. Si la tomamos, podremos construir colosos. La matriz sí caerá. Estamos unidos. Estos atraigo. Estos sonidos. Bien, bien, bien. Hostia. Que bueno, un coloso ya. ¿Qué puedo resolver? Vale, sí, pero... Si no tiene energía... No puedo hacer nada. No tengo recursos, ¿no? No tengo recursos, ¿no? Pero igual... No, aquí arriba parece que hay algo. Todos somos templarios. Estaría bien conseguir un colosito más. Amon no triunfará. Yo espero que con esto te podáis llevar tres años, ¿eh? Amon no triunfará. Así se hará. Me voy a llevar forjado de fase... Un forjado de fase siempre está. ¿Cuánto cuesta? 300, 300, ¿no? Sí. Pero más, tengo los vespenos justos. Vamos a ver rapidito que es para hoy. Vamos a ver... Va, vamos. Rapidísimo. Ok. Sí, sí. Lo estamos haciendo con... Con un buen pico, ¿eh? Venga. Claro que sí, hombre. Vamos a hacerlo con un cacho ejército y luego asaltamos. Vale, veo ahí. Espérate. Mi experiencia a tu servicio. Espérate. Ayur resurgirá. La determinación nos dirá. Serviremos. Todos somos templarios. Encontraré la solución. Encontraré la solución. Vale. Estamos unidos. Venga. Seguimos avanzando. ¿Qué puedo resolver? Estamos unidos. Podría tomar primero esto y luego tomar esto. Vale, ven. Así sí. La matriz sí caerá. Estoy unidos. Estoy unidos. Los osados son. Encuentraré la solución. Ahora los síguidos no son rival para nosotros. Creo que tienes razón, amigo Fénix. Vayamos a por la estructura de energía. Mi experiencia a tu servicio. Espérate. Ayur resurgirá. Tan rapidico. Estamos unidos. Un forjador de fase siempre está preparado. La matriz sí caerá. Me queda aquí un caminito y todo. Y aparte aquí ya sabes lo que hay. Estamos unidos. Así se hará. Así se hará. Sí, jerarca. Estoy de acuerdo. Los osados son los vales del progreso. Toda determinación no tiene. Estudiará. Resol ni experienciar. Todos somos templarios. Encontrar. Naku Afalaviu. Mis sensores indican que más adelante hay muchos conceptores. Tomarlos sería un riesgo. Pero su fuego nos ayudaría mucho. Pues sí. Las oruguitas. Vale, jale. ¿Cómo lo puedo hacer yo? Esto es sencillo. Si cogemos. Estudiará. 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 Uuuh. Amorimorimorá. Estudiará. Estudiará. Mi experiencia. Estudiará. ¡Cojones! Dios. Sí, es un riesgo. Ha sido un riesgo muy grande. Es brutísimo coger. No creo que pueda coger todo eso. Dios. Dios. Cómo me han reventado, ¿no, colega? Bueno, bueno, bueno. Estamos aquí. No pasa nada. La primera vez que me pasa esto, ¿eh? Digo, es que ha sido una cosa en plan. ¡Pum, pum, pum! Fuera. Pues sí que... Esto sí que es bestia, ¿eh? Vamos a volver a intentarlo. Pero vamos. Para coger uno. Y no más. Y Feni entreteniente como pueda. ¿Dónde va, cara? Un forjador de fase siempre está preparado. Que se va a cargar. Uy. Uy. Bueno, pues nada. Un forjador de fase siempre está preparado. Yo creo que este va ahí en plan hora a la muerte. Un forjador de fase siempre está preparado. Este, Feni... Y tú. Y tú. Y tú. Mis sensores indican que más adelante hay muchos conceptores. Tomarlos sería un riesgo. Pero su fuego nos ayudaría mucho. Te escucho. Te escucho. Y respondo. Un forjador de fase siempre está preparado. La determinación no pide. Sí. Tus palabras. Un forjador de fase siempre está preparado. Pues se ha cogido los dos, pero... Agüita, ¿eh? Vale, tenemos aquí más. ¿El honor me guíe? Eso es lo que decían los fanáticos de la... De la Star Crash 1. Qué gracia. La matriz sí. Bueno, venga, vamos a reunir nuestras tropas aquí. Tú también, vete para allá. Pero antes me han matado de una manera. Vamos. ¡Uh! ¡Oh! He perdido muchas cosas. Bueno. Eh, ¿por qué no puedo...? Ah, claro, porque hay que tomarlo. Te escucho. Sí, creo que es lo más justo. Bueno, los dos colosos. Y venga. Bueno, aunque he perdido algo de tropas, pero espero no... Espero que no haya muchos más problemas. Una pena que estos bichos no se reparen. Dios, dos de vida tienen a más. Literalmente. No puedo resolver. Estoy de acuerdo. Estamos unidos. Uy, aquí hay una peste muy fea, ¿eh? La determinación nos guía. Estoy de acuerdo. El camino está abierto. Feliz es un sobrado, ¿eh? El feliz es un sobrado, vamos. Con los híbridos eliminados, podemos destruir la estructura de energía. Ah, toma viento. Ya, pero la matriz no estaba preparada para ser desarmada de esta forma. Ha lanzado una enorme cantidad de energía psiónica desde la superficie de Agur. Oh, ¿eso qué quiere decir? No, 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 no. El purificador está bien. Enviando prismas de distorsión. Los Tandarins te conseguirán la victoria. Mis guerreros están hundiendo a mis tropas. Oh, pesada de gente, ¿eh? Seguro a mi pueblo. Sin duda alguna. Daos prisa, mis hermanos. Oh! La energía psiónica ya ha inundado la entrada de la cueva. Seguid luchando, guerreros. Canalizaré viento astral para sanaros las heridas. Ah, vale, veis, veis. Sin duda alguna. Perfecto, perfecto. Venga, 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 venga. Juntos somos fuertes. Un buen plan. El amanecer vencerá. El camino está claro. Son terra. Ahora, fuerza. Los purificadores combativos de la disposición, Artarys. Estamos destruyendo una gran colmena. El camino está claro. Iluminoso. Conojo. Encuentro. Encuentro. Venga, que coño me la tengo encima Uff Venga el coño Venga 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 Vamos bien Vaya se me ha muerto 1 Juntos. Somos muertos. El camino está claro. Lidero. Con honor. Mis templarios tétricos se encuentran más adelante, Gerard. Ya casi han acabado con la última colmena. El futuro es nuestro. Lidero. Con honor. Ver, 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 ver. Ver, ver, ver. Varios sonugas nidos defienden la última estructura de energía. Mis templarios tétricos te ayudarán a destruirlas. Juntos. Somos fuertes. Joder. Lidero. Con honor. Juntos. Juntos. Venga. ¡Corre, coño! Ah, bueno, ya está. ¡Uf! ¡Ay, señor! ¡Ah, tomad viento! ¡Oh! ¡Listo! ¡Muy buena nave, Tardarín! ¡Bien! ¡Uf! ¡Qué pesado! ¡Oh, qué estrés, de verdad! Vamos a ver qué se cuenta este. Claro, claro, claro. Ahora va a estar todo crecido. No puedo ni imaginarme tu dolor, Artanis. Nobles templarios convertidos en monstruosidades. Los que quedan presos de un cuerpo controlado por amor. Es un destino horror, pero lo que me duele es la incertidumbre de enfrentarme a ellos. Son mis hermanos. Mi hermanas. Cuando ataquemos a las abominaciones, ¿serán conscientes los nuestros en su interior? ¿Serán espectadores silenciosos? ¿O serán ya presa del olvido? No te puedo ofrecer consuelo, amigo. Pero lo que vas a hacer es la única vía. Bueno, vamos a ver qué queda, creo que ya... Las naves nodrizas de Aldarín han acudido para reforzar nuestra flota. Debo admitir que son impresionantes. Solo puede haber una nave nodriza activa. Pero eso que, colega. Esa es una puta... Esa es una puta locura. Bueno, bueno, vamos a dejarlo ahí, por curiosidad. Amon nos ha subestimado una vez tras otra. Y esa será nuestra arma contra él. Tiene que haber una forma. Siempre hay un camino hacia adelante. Por difícil que parezca. Amon casi consiguió destruirnos a través del Tala. Qué apropiado que ahora lucemos en su contra. Bueno, tenemos... No tenemos ya nada más, ¿no? No. En fin, que nada más. Pues nada, gente. Yo creo que hasta aquí ya el capitulillo de hoy. Muchísimas gracias por verlo. Espero que os haya gustado. Y bueno, ya sabéis. Si es así, clica en me gusta. Suscribiros al canal. Compartir vídeo. Comentar. Ya nos veremos ya en el siguiente capitulillo. Que creo que ya va a ser el último ya de... De esta expansión. Así que venga. Ya nos veremos ya en el siguiente capitulillo. Hasta otra.